Hola, soy Marco Santacruz, actual Senior Data Engineer en Velcro. Cuento con más de 5 años de experiencia diseñando estrategias analíticas, también implementando modelos de Machine Learning e Inteligencia Artificial en industrias del consumo masivo, retail, banca, entre otros. En el curso, primero aprenderás los principios del análisis predictivo y el Machine Learning con Python, así como el impacto que tienen en las organizaciones actualmente. También aprenderás a hacer análisis descriptivos con Python, de los cuales podrás encontrar valiosos insights. Además, veremos los distintos tipos de algoritmos que puedes utilizar para resolver problemas de clasificación y regresión. Finalmente, veremos cómo optimizar todos nuestros modelos, poderlos integrar y poderlos ajustar de tal forma de que obtengamos el menor margen de error en cada uno de ellos. Sé parte de nuestro nuevo curso de Machine Learning con Python, donde implementarás modelos de aprendizaje automático, algoritmos y distintas técnicas que te permitirán predecir y tomar las decisiones correctas. Este curso está dirigido a estudiantes y profesionales que deseen potenciar sus conocimientos y certificarse en Machine Learning. Reserva tu vacante ahora y actualízate aquí, en WI, Educación Ejecutiva. Música 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 Música